Muy buenas, soy Iván de Buda Sam. Quería mandar un saludo en fuerte abrazo de parte de toda la banda y sobre todo agradecer el pedazo de curro que se han pegado mis tocayos de Sixth Force Management pues para hacer que el esfuerzo que hacemos tanto nosotros en el local de ensayos, en el estudio pueda llegar al máximo de gente posible. Y Dinar, a lo dicho, un saludo, un abrazo, mucha salud que en estos momentos hace mucha falta y sobre todo mucho rock. Chao.